Con la participación de más de 500 estudiantes de universidades de Sonora y Chihuahua, se inauguró este martes el primer congreso Ingenium, organizado por alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Hermosillo. El director del ITH, Adolfo Rivera Castillo, informó que se trata de un importante evento que tiene como objetivo el dar a conocer las nuevas tendencias en materia de administración de empresas. Además señaló que es una oportunidad para exponer el perfil de ingeniero en gestión empresarial que cuenta con las herramientas duras para resolver problemas de las empresas, al ser un complemento entre un ingeniero industrial y un administrador. Las conferencias y talleres del Congreso Ingenium 2012 se realizarán del 23 al 26 de octubre en el auditorio del plantel Villa de Ceris del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora. Con información de José Ponce, para el imparcial.com, Ali Espinosa.